Hola que tal a toda la gente de la comunidad de YouTube, les habla Kode y el día de hoy les traigo nuevamente el Rust. En el día de hoy lo que les voy a mostrar es un gameplay en el que la verdad que las cosas no salen del todo bien. Pero bueno, son cosas que pasan, no siempre tiene que salir todo bien. Y cuando me refiero a salir todo bien significa que podamos entrar a una casa, reidearla, hacer un par de boludeces. La verdad que estoy jugando muchísimo al Rust, estoy como muy 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 enviciado, me está gustando mucho este juego. Entonces es como que trato de subir videos, pero la gran mayor parte del tiempo me la paso jugando así con amigos. Y nada, bueno en este caso en particular estoy jugando con dos amigos, Diablo y Ghost, que los van a ver dando vueltas por ahí, los van a escuchar. Así que es un pequeño resumen de un día que tratamos de hacer un reideo, porque venía el wipe, así que tratamos de reidear un poco por ahí. Y no nos fue tan bien. Bueno, en cierto modo sí, pero bueno, al final tiro por ahí un pequeño bonus track. Díganme si les gustan los videos de Rust. Digo, si se están gustando, por lo que veo, por las visitas sí, pero me gustaría que me comentaran, si tienen ganas de que suba más videos de Rust, qué sé yo. Lo pueden comentar acá abajo, lo pueden comentar por el Twitter, donde quieran. Ustedes escríbanme y yo voy a seguir subiendo. También díganme si les interesa que suba algún otro juego en particular. Yo por el momento estoy medio en stand-by, porque estoy viendo que hay muchos juegos que están muy buenos, que están saliendo. Entonces estoy como medio expectante a que salgan esos juegos para poder empezar a subir esos. Pero bueno, cualquier cosa que a ustedes les interese, avísenme, cuéntenme. Así que bueno, nada más, sin más dilaciones, los dejo con el nuevo gameplay de el Rust. Así que nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, regálenme un like, compartan el video, así lo ve más gente. Síganme en Twitter y todas esas cosas. Sí, nos estamos viendo acá en la próxima. Hasta luego. Bueno, me parece que le damos acá, Diablo, le tiramos el segundo piso de esta y probamos. Y subimos la cabeza de alguno. Veníte, Diablo. Pero te veo. Son dos C4 nada más para probar en el medio. Para mí, si hay algo acá, ahí está en el medio. Mucho más. Sí, por eso decía el trampolín, porque si no entramos desde acá. Pero si nos metemos por trampolín no podemos salir. Vamos a tener que usar C4 sí o sí para salir, de todos modos. El armario no creo que esté en el medio. O sea, no creo que esté en el piso del medio. El armario debe estar abajo. Si tiramos C4 una para acá en el medio, el tramo. O por la puerta, quizás. Pero vamos a tener un piso más, ahí sí vamos a gastar más C4. La puerta es chap. ¿Y eso? Mirá el armario. Ah, está en la casa, está en la casa. Sí, sí, sí. ¿Te puedo levantar o no? ¿Estás muerto? ¿Te mató? No. Uh, me la da, me la da, me la da. Tranca, tranca, tranca. Estoy acá, eh. No puedo porque estoy sangrando. Ah, boludo, teníamos que haber entrado. Sí, 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 ya lo vi al loco. Para, para, porque lo estoy viendo al loco. Vení, vení, vení. Dale, dale, levantate, levantate, dale, dale. Correte. Para acá, para acá, para acá está tu cuerpo. Acá está tu cuerpo, dale. Luteate, luteate. Rápido que loco está atrás de la roca esa, eh. Ah, el hijo de puta. ¿Cuántas balas necesitas para morir? Poli. ¿A quién están disparando? ¿Legándome? ¿Legándome? ¿Hay pvp? Dale, dale. Sí, hay pvp, pvp. Vení, dale. Ahí voy con mi arquito. Necesito curarme, boludo. Uh, uh. Pará. Ah, no eras vos. No. Estoy al lado de la casa. Entre la casa y la piedra. Eso no, no, SMG. Uh, ahí se conectaron más del clan del chaval. Uh. Ah, más manco no puedo ser, boludo. ¿Cubriste, corre? Sí, 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 estoy cubierto. Estaba luteando uno de estos cuerpos, pero... Las ventanas están cerradas. Hay una que no está cerrada. Hay una que no está cerrada. Bué, están topeadas. Uf, hijo de pvp. Ah, boludo, pero te mira y te pega el hijo de pvp. Hijo de pvp tiene mi arma, boludo, con el silenciador. Concha de mi madre. Ahí lo estoy viendo, pero no le puedo hacer nada. Le voy a meter un piedrazo en la cabeza. Hijo de pvp. Y esto, hay un cubito acá. Un cubito, cubito de Minecraft. Me quiero sacar las ganas, boludo. ¿Alguno está en la casa? No. ¿Qué rato voy? Andúte en la casa y traeme 12-4. Mirá lo que es este cubito. Upá, 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 upá. Aparece, diablo. Diálogo. Poca cosa me gusta más que primerear los diálogos en los C4. ¡Al toque! Mueva, diálogo, mueva. ¿Hay fuego amistoso? A ver. Déjame ver, déjame ver. Déjenme ver, infelices. No hay nada. ¡Uhú! Bueno. Sí que hay, eh. Sí que hay. Sí, sí, sí. Ah, un poquito. Hay un coso. Dos misiles en el otro. Un poquito. Déjame abrir, hasta que te parió. Bueno, algo, qué sé yo. Un par de kit, dos misiles, me llevé un lanzacorretes. Vayan a guardar las cosas. Listo. Bueno, por lo menos que cierre como exitosamente este video. Uy, agrandaron la casa. Pusieron muros. Ya fue, le damos las ventanitas. Están ahí, están ahí, están afuera. ¿Qué sos vos? Están afuera, están afuera, están afuera. No, no, no soy yo. Ven, 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 ven. Me acerca. ¡Arriba! No. Ahí está. Eh, pará, pará, pará. No me tirás ni granada. ¡Arriba! ¿Tienen granadas? Se van a borrar, loco, loco. Esperá, a ver que tenía el chavo. ¿No tienes C4, puede? No tengo C4. ¡Woo! ¡Ten abajo! ¡Traen las ventanas! ¡Uh, me la puso! ¿En las ventanas, en las ventanas? Estoy girando la puerta. Pero están arriba las ventanas, eh. ¿Es el oro? Bueno, escucho uno solo, así que cuidado con el otro. Están los dos arriba, en las ventanas. Che, no tengo... No tengo coso, eh. No tengo... ¡Oh, me la puso! ¡Uh! ¿Qué tienen, homie? Se la puse dos veces en la cabeza, en ellos lo maté. ¡Hijo de puta! No saben qué hacer, están locos. Cuidado que tienen home afuera, me parece. ¿Ustedes dónde están, boludo? Porque los re perdí de vista. A uno que está arriba de la piedra, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. A ver, vení. Si necesitaría... Rápido, rápido. Hacen el pie. Necesitaría curarme, boludo. Hacen el pie acá, 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 acá. Acá. Así me sube la muralla. No, ahí no. Te vas a caer. Rápido, te vas a... ¡Están en la ventana, están en la ventana! ¡Uy, me la dio! La concha de mi madre.